Desde su descubrimiento, el ADN nos ha permitido tener una mejor comprensión del funcionamiento y la complejidad de nuestro cuerpo, evidenciando la existencia de un creador. Por otro lado, la manipulación y el estudio del ADN mediante el uso de herramientas de ingeniería genética permiten el desarrollo de nuevas terapias y diagnósticos para enfermedades complejas. En la próxima presentación veremos cómo herramientas tomadas de la naturaleza tales como las enzimas de restricción que cortan el ADN, la ADN ligasa que pega el ADN, la PCR o reacción en cadena de la polimerasa que amplifica segmentos pequeños de ADN y la clonación que copia todo un organismo son evidencias de un dios diseñador y creador. Los invitamos a sintonizar el programa Nuestros Orígenes Revelaciones este próximo 12 de octubre a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México, con el tema Herramientas de Ingeniería Genética que apelan a un creador, por la doctora Lady Carballo.